Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque el mío está triste de tanta traición Hoy me vi mucho tequila y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo mirándote a ti Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Si la lluvia llega a tierra para hacer crecer la flor Y no es justo que en ella se muera mi amor Hoy me siento desquiciado, lleno de pena y dolor Y la ironía es que baila con pasos de amor Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gustó tu danza